Se prepara la música Vamos con esas palmas Viento en la mañana Chupito de lima Vuela chacadera Cebrando mi esperanza El sol se refleja Despejo es la tierra Mira hasta que espera Levanta sus detechas Dejo de los hombres Tu sueño que es miro Soy luz verdadera Y eterna fantasía Suenan las guitarras Dulce melodía Y el otro en mis sueños Mujando las semillas Mujando la música Mujando la música Mujando la música Mujando la música Y el otro en mis sueños Mujando la música Mujando la música Mujando la música Mujando la música Siguiendo un ser que es toda la poca, existencia y eterna, suenan las vitalas, dulce melodía, rata en mis pies extrañas, dibujando las semillas.